Salud, 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 salud Con mi chavita musical Para Copa Kevin A bailar romando Ayer te ven en el mes Que te va a meter todo Ayer te ven en el mes Que te va a meter todo Y todas las diez llamadas Su maquinita me contestó Y todas las diez llamadas Su maquinita me contestó Bueno chicos de Los años de mi pueblo Que les descanso muchachos En ese momento Nos todos llegan Somos una plaza Descargada Digo como Pensando no me se hable En ese momento Nos todos llegan Somos una plaza No me se hable Descargada Digo como Pensando no me se hable Andale machinita No me se hable No me se hable No me se hable No me se hable Y amarga la distancia, que nos da silencio Y amarga la distancia, que nos da silencio Y no va a ser perdón, que me ha parado, me contestó Y no va a ser perdón, que me ha parado, me contestó Y en ese momento no todo llega, se fue en la plaza, como va a pasar Y en ese momento no todo llega, se fue en la plaza, como va a pasar Y en ese momento no todo llega, se fue en la plaza, como va a pasar Y en ese momento no todo llega, se fue en la plaza, como va a pasar Y en ese momento no todo llega, se fue en la plaza, como va a pasar Y en ese momento no todo llega, se fue en la plaza, como va a pasar Y en ese momento no todo llega, se fue en la plaza, como va a pasar Y en ese momento no todo llega, se fue en la plaza, como va a pasar Y en ese momento no todo llega, se fue en la plaza, como va a pasar Tu maquinita va a tener que grabar, maquinita va a malo que hacer, maquinita va a tener que grabar, maquinita va a romper. Esto sigue, esto sigue, esto sigue para todos ustedes amigos, aquí es ahora de la madrugada, aquí es ahora de la noche, así que, ahí está lo que sigo, gozando, gozando, gozando. ¡Hora de la noche! ¡Oye, caña! 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 kings-malena! ¡Voy para allá! 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 Y es que la misma de la montaña Jesús no quiere comerse una araña Para la cama Para la mañana Espíritu de la montaña Jesús no quiere comerse una araña Para la cama Para la mañana Para Manolita Marente Para Estrella Marina Para Juanita Zacaría Allá, Camita Y es que la misma de la montaña Jesús no quiere comerse una araña Para la cama Para la mañana